Asaltantes ingresaron a una heladería en las primeras horas de este jueves en Coronel Oviedo y robaron el dinero que iba a ser depositado en el banco. Dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al local que estaba cerrado, forzaron sin mayor esfuerzo una de las puertas de Blindex e ingresaron al salón que estaba con las luces apagadas. De la caja se alzaron con la recaudación del día unos 6 millones de guaraníes aproximadamente. Las cámaras del circuito cerrado captaron el momento del hurto, era la una de la mañana, cuando dos personas de sexo masculino aprovecharon el escaso movimiento de la zona para realizar el golpe. Abrieron la puerta de Blindex, recorrieron los sectores de la heladería y de la caja, llevaron todo el dinero que los dueños de la empresa dejaron para realizar el depósito bancario al día siguiente. Las imágenes logradas ya están en poder de los investigadores. creen que en las próximas horas podrían identificar y luego proceder a la prevención de los dos delincuentes. De acuerdo a datos recabados, solo llevaron dinero en efectivo. Ningún artículo de valor utilizado en la heladería fue robado. Este local se encuentra en el barrio 12 de Junio de la capital del quinto departamento, sobre una de las principales calles de la ciudad. ¿Se alzaron los clientes con dinero en efectivo? Con dinero en efectivo, exactamente. ¿A cuánto siente el perjudicio de la empresa? La verdad que no manejo exactamente, no te quiero mentir, sinceramente. ¿No se tienen aproximado tampoco? No. ¿Pero sí había una cantidad considerable en la caja? Sí, sería lo que fue aproximadamente el 2 del día de ayer, la ganancia del día de ayer. ¿La recaudación de dinero? Exactamente. ¿Forzaron el acceso principal? Sí, forzaron los dos accesos, digamos los dos blindes que tenemos, pero lograron acceder a uno de ellos. ¿Se llevaron alguna otra herramienta de trabajo, algún otro insumo? Hasta donde sabemos, algo muy llamativo, no. Solamente sería la suma de dinero lo que más estuvieron buscando.